Música Música Y aunque parezca mentira porque estamos en verano y por aquello del calor de las vacaciones pero van a ser muchas las actividades deportivas que se celebren en la ciudad de Arcos de la Frontera durante las próximas semanas y también en el mes de agosto Un ejemplo de ellas son algunas de las que vamos a ver a continuación Competición de perros de agua este fin de semana en el lago de Arcos, en el Club Náutico ya viene siendo un clásico, además Antonio García que es el presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español que es de Ubrique y en su día estuvimos con él en su casa acompañados por Manolo Canto, nuestro colaborador que aprovecho el envío y un saludo digo que Antonio dice que este es el mejor lugar para celebrar una competición de estas características las aguas del lago y el césped del Club Náutico Música 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 que agradecemos al ayuntamiento concreto pues todo prácticamente todo no es que nos dé dinero es que nos da su apoyo es que nos trae los trofeos en los carteles todo y sobre todo a las instalaciones y ese personal tan agradable que tenemos siempre a nuestra disposición encabezándolo por Clavijo Jorge El Joni y toda esta gente que ya la gente de Arco pues los va conociendo aquí Paki es la secretaria Rubén también que es de Arco es delegado de trabajo y disposiciones y bueno, lo que queremos es que venga cuanta más gente mejor decir que hay tres tipos de pruebas, por decirlo así el sábado a primera hora de la mañana a partir de las 9 haremos test de carácter y actitudes naturales del perro de agua español ¿y qué es un test de carácter y actitudes naturales? pues Rubén va a decir en qué consiste un test de carácter, ¿qué es lo principal de un test de carácter, Rubén? pues hola, buenas tardes muchas gracias, mi nombre es Rubén Rodríguez y soy delegado de exposiciones del Club del Perro de Agua, de la Asociación del Perro de Agua Español y bueno, me comentaba y pasaba la palabra a nuestro presidente Antonio García para que explicara brevemente en qué consiste el test de carácter y actitudes naturales de nuestra raza y bueno, pues como bien dice la palabra es ver mediante una serie de pruebas y de ejercicios que se le hacen al perro, donde el perro evidentemente no sufre absolutamente nada porque es algo innato y natural lo que se hace es medir un poco la actitud natural de la raza ver si existen algún tipo de fobia si existe algún tipo de miedo si existe, o sea y si el perro está apto para lo que es una vida social y una vida urbana ¿ok? quiero resaltar muchísimo que estamos muy involucrados y muy y muy por la labor de lo que es el bienestar animal y de que nuestros perros pues no sufran precisamente a futuro pues con esos miedos y esas fobias ¿no? vemos a yo creo que todos vemos gente con perros por la calle que van asustadizos que van con miedo eso puede provocar un accidente ante bueno, cualquier susto que pueda ocurrir el perro se pueda escapar de la correa puede ser atropellado y formar bueno un accidente bastante considerable con lo cual aquí lo que el test pues lo que se mide en cierta parte mayormente es la actitud natural de que sean perros como podéis estar viendo aquí que estos cachorros que hemos traído para que los podáis ver tienen tres mesecitos y podéis ver que están tranquilamente no sufren ningún tipo de estrés están con gente que no conocen y es la primera vez que salen de casa exacto entonces es lo que se intenta ¿vale? sobre todo involucrar muchísimo a la gente ¿vale? que vean como practicamos el test de carácter que vean como se le hacen esas pequeñas pruebas y distintas a nuestros perros para que luego no tengan ningún problema a futuro el bienestar animal para el club y para nosotros y para la raza es fundamental es lo que hacemos el sábado por la mañana que lo hace el juez don Manuel Morilla Lermo que viene desde Jerez el sábado por la tarde son las pruebas oficiales de grado 1 de la Real Sociedad Canina de España que consisten en cuatro pruebas dos de agua y dos de tierra en las que los perros tienen que cobrar objetos comportarse con el guía y hasta incluso bucear montamos normalmente una piscina de plástico portátil digamos porque el agua no está siempre clara clara entonces por eso lo hacemos la de cobro en agua simplemente en la rampa del club náutico y la otra en una piscina que montamos al lado las pruebas de tierra son fáciles son justamente al lado allí en el césped que tenemos están en buenísimas condiciones quiero decir que los árboles que están allí los he visto casi plantar y en estos 19 años se han hecho bastante grandes es decir que los han cuidado bastante bien y el domingo bueno eso tiene premios eso tiene una medalla una copa que gentilmente el ayuntamiento siempre nos dona y el domingo en concreto pues lo que hacemos es el campeonato ¿quién participa en el campeonato? pues gente de todos lados como quiera y eso es un jurado el jurado pues puede ser Rubén cualquier criador de perros que le guste el trabajo con sus perros será un agente digamos totalmente imparcial y entre todo el jurado no es ya un juez solo sino que es un jurado decidirán cuál de los 15 20 o 30 incluso una vez tuvimos 52 perros lo haga mejor ahí viene gente de todas partes se llevan unos trofeos muy bonitos del ayuntamiento y lo que queremos es animar a la gente que siga participando a esto y que disfrute de su perro porque todo esto como bien ha dicho Rubén es por el bienestar del perro lo que queremos es que la gente disfrute con su perro que su perro sea feliz que sea un perro educado que se lleve bien y que en resumidas cuentas todo el que tenga perro si quiere saber algo del tema o quiere que lo informemos se ponga en contacto con nosotros que para eso está bien simplemente Paki va a decir como como secretaria del club que es lo que ella le pide a un perro simplemente que le pide Paki a un perro sea de la raza que sea yo puedo decir como son mis perros conmigo que son perros muy generosos muy cariñosos con todo el mundo perros que nos asustan que se adaptan a muchas circunstancias que te siguen siempre a todas partes son tu sombra que puede salir contigo a correr por la mañana que bien te pueden esperar en casa a que vuelvas del trabajo y que siempre están dispuestos a darte lo mejor de ellos y otra actividad deportiva tiene que ver con el freestyle es decir hacer auténticas virgarías y piruetas con el balón vamos a tener a representantes de toda España en Arcos de las Fronteras muy pronto de hecho tenemos un campeón aquí en la ciudad que bueno hace lo imposible con el balón cuando tiene el balón entre las piernas bueno las piernas el cuerpo utiliza todo y como digo nos quedamos boquiabiertos con su trabajo estuvimos también en la presentación de esta actividad en la presentación en la presentación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es cierto una actividad esta que se va a celebrar en el patio del colegio Juana Presa en arcos de la frontera no dejéis de ir porque vais a alucinar con lo que son capaces de hacer con un balón estos jóvenes ahora hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida no sin antes recordaros que también podéis encontrar todos los temas que abordamos en el programa en nuestro canal en youtube y en nuestra página en facebook con sus más de 14.600 seguidores y dos sorteos en marcha ahora mismo uno para conseguir entradas para el musical i want you back de michael jackson que tendrá lugar en villa martín y el otro que también se va a celebrar en villa martín y es el espectáculo el musical del rey león así que animaros a participar y mucha suerte nos vemos enseguida